El juez Ariel Romero Montoya, encargado de la causa penal 1404-2020, referente al feminicidio de la joven Jessica G., ordenó el arresto del padrastro de Diego Uric, persona que está imputada por el crimen, dado que se ha negado a rendir la declaración correspondiente. Dicho arresto no podrá ser por más de 36 horas, indicó Romero Montoya. Lo anterior se dio a solicitud del Ministerio Público en audiencia del juicio oral en la que se sostuvo que previamente se solicitó la comparecencia del padrastro del presunto responsable, pero este se negó e incluso interpuso un recurso de amparo que fue rechazado. La declaración del individuo se busca debido a que la Fiscalía General del Estado considera que cuenta con datos relevantes sobre la investigación del feminicidio ocurrido en septiembre del 2020, al sur de la capital michocana, fecha desde la cual varios grupos de feministas se han pronunciado para que haya una resolución al caso. Informo para Red 113, Javier Magaña.